Bien, 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 excelente, muy bien, pues el día de hoy nos corresponde ver lo que es el análisis del pronóstico del TAF y el reporte, el reporte METAR. Con eso estaríamos concluyendo esta semana de Meteorología y vamos a empezar. Déjenme les dejo de compartir esta pantalla y nos venimos a la página de Google. Vamos de este lado, nos vamos aquí a Google. Aquí en Google, voy a quitar mi cámara. Ahí está. Aquí en Google tenemos una página que en lo personal a mí me gusta mucho, que es Aviation Data Digital Service de la NOA, que nos ayuda, por ejemplo, con el reporte METAR, ¿verdad? Aquí nos alcanza a traducir que es METAR, es Meteorological, Airdrome Reports, ¿sí? Sí, entonces son los reportes meteorológicos de los aeródromos o de los aeropuertos en este caso. Entonces nosotros le damos aquí un clic. Y automáticamente me va a abrir esta página. Déjenme le quito tantito zoom porque está como al 250. Lo voy a dejar aquí al 200 para que ustedes no batallen tanto con sus dispositivos portátiles. Capi, mándeme. Creo que no está compartiendo la pantalla de Google. ¿Será eso? Oh, sí, cierto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan Michel. Ahí está. Muy bien, entonces aquí nos vamos con lo que es la página de la NOA. NOA National Weather Service, en donde nosotros vamos a estar utilizando... Yo creo que me voy a volver a empezar. Lo voy a volver a... Desde el principio porque no se grabó, no se vio. Vamos aquí al buscador. El de su preferencia. En mi caso, sin afán de hacerle comercial, utilizo más Google. Aquí nos vienen los reportes meteorológicos del aeródromo, los metars, que es lo que necesitamos. Le damos el clic y nos aparece esta página, ¿verdad? En esta página, muchachos, como ya la estuvimos analizando anteriormente en otros días, pues nos ayudó a dar muchas intenciones del viento. Aquí, por ejemplo, mire, tenemos rachas. Tenemos viento arrachado, viento de diferentes partes, ¿verdad? Acállame, aquí me fui mucho con el zoom. Bueno, vámonos de este lado. Yo necesito esta parte, muchachos. Nosotros nos vamos aquí a donde dice solicitar datos de Metar. Aquí nosotros colocamos el ID. Vamos a ver cómo está Chihuahua en estos momentos, ¿vale? Le vamos a incluir el TAF. Yo aquí le voy a activar la casilla del TAF, pero lo voy a incluir más tarde. Ahorita nada más le voy a pedir que me dé el más reciente. Pudiera yo pedirle que me diera las... Todos los TAF de las últimas horas hasta las 120 horas pasadas. Pero ahorita nada más le voy a pedir que me dé el más reciente para empezarlo a explicar. Y le doy un clic aquí donde dice conseguir el dato de Metar. Y nos va a desplegar esta otra página. En esta ventana, perdón. En esta ventana nos va a estar ayudando mucho lo que es la... Este... Los datos del reporte Metar. Este es el dato que tenemos a las 15.10 UTC. Que es la hora local en Chihuahua. Serían las 9.10. Acuérdense que para trasladar de la hora local... De la hora local a la hora Zulu. Hay que... El factor de conversión son 6 horas. Pueden sumarse o pueden ser... O pueden restarse 6 horas. Eso ya sería parte de otra... De otra materia. Vamos a dividir lo que es el reporte Metar. Tenemos en su estructura... Tenemos primero el identificador del lugar. Todo esto... Todo esto que vemos aquí... Es nuestro reporte Metar. ¿Vale? En su estructura... Tiene el identificador del lugar. La hora... El día y la hora de que fue emitido este reporte. La dirección e intensidad del viento. La visibilidad... Predominante. La condición de la estratificación... Y bóveda celeste... Y si existen techos. Temperaturas. El altímetro. Y el indicador de que tenemos... Un inicio del grupo de notas. Cada 3 horas... Aquí nos va a aparecer... El valor de incremento de la presión. Y grupo de notas... Este... Misceláneas. Referente a lo que esté pasando... En ese momento. Entonces... Vamos a comenzar. Tenemos entonces... Con lo que es el identificador del lugar. Es el identificador del lugar... Que nos designa la OASI... Pero en este caso para Chihuahua... Como lo había mencionado... Este es el día... Esta es la hora de que se hizo este reporte... Es decir... Se hizo a las 14.40. Hace... Un poquito menos... Más de 30 minutos... A las 8.40 hora local de Chihuahua... O 9.40 de la Ciudad de México. El viento... Acuérdense que lo habíamos medido en dirección. El viento viene del norte. Viene de los 360 grados. Trae una intensidad de 5 nudos. Que es lo que nos marca aquí. Una intensidad de 5 nudos. La visibilidad predominante que tenemos ahorita en el aeropuerto... Es de 10 millas estatutas. La condición de la bóveda celeste... Nos marca que está sky clear... Que es el cielo totalmente despejado. En las temperaturas, muchachos... Tenemos la temperatura ambiente... Que la tenemos a 25 grados centígrados... Y una humedad relativa... O punto de rocío... De 13 grados de humedad... En el ambiente, en el aire. El altímetro lo ubicamos perfectamente... Porque tenemos aquí la letra A. Esta es la corrección altimétrica... Lo que es el reglaje altimétrico... Que hace algunos días... Estuvimos platicando acerca del QNH. En el QNH lo tenemos ahorita en Chihuahua... De 30.17. Tendríamos que ponerle aquí un puntito... Para que pudiera ser 30.17 pulgadas de mercurio... En la corrección altimétrica. Después... Tendremos nuestro indicador del grupo de notas. Cada tres horas, muchachos... Cada tres horas... En nuestros reportes meteorológicos... Aparecen esta variación y comportamiento... De lo que es la presión a nivel medio del mar. En este caso, SLP... Son las siglas en inglés de Sea Level Pressure... Presión a nivel del mar. Y estos grupos de números, muchachos... Tienen que ver con... Este... El comportamiento de la presión... Como se ha desarrollado en el lapso... De estas últimas tres horas. A nosotros, desde el punto de vista... Operativo... Desde el ámbito de pilotos... No nos interesa esta parte... Más que conocer... Qué son estos números. Estos números, como se los menciono... Es el comportamiento de la presión atmosférica... Cómo se ha comportado en el lapso de las últimas tres horas. Si ha estado variando... Si ha estado incrementándose... Esto ya es más específico... Que hace el observador del clima... El observador del tiempo... Lo pone cada tres horas... Para que el compañero meteorólogo... Considere y tome esos datos... Para poder realizar sus pronósticos. ¿Vale? Esto es lo que les menciono yo aquí. En esta parte, muchachos... Ya tiene un poquito de grupos... De notas misceláneas. Hay que considerar mucho... Las abreviaturas en el idioma inglés... Y considerar los símbolos... Para los diferentes fenómenos meteorológicos. Vimos algunos fenómenos meteorológicos... Como los hidrometeoros... Los litrometeoros... Los tipos de nubes... Qué tipos de nubes hay... Y los puntos cardinales... En este caso... Nos está indicando... Que tenemos algún tipo de nube... Que se encuentra alto cúmulus... Un tipo de nube... Que es una nube media... Que es un cúmulus alto cúmulus... Que se encuentra en la porción del néctar eco... Si ustedes están en Chihuahua... Pueden asomarse... Y en la porción del néctar eco del estado... Van a tener unas pequeñas nubes... Que se llaman alto cúmulos... Que están al néctar eco... Y que también tienen nubes altas... De formación de hielo... Del tipo cirrus... Que son rizos... Formadas por cristales de hielo... Que se encuentran al whisky... Si están en la ciudad de Chihuahua... Pudieran corroborar esa información... De manera visual... Vamos a ver... Uno más complejo... Casi siempre la Ciudad de México... Siempre me ha ayudado bastante... Con esta información... Vamos a ver... Ahorita son las 10 en Ciudad de México... 10 de la mañana... Vamos a poner las pasadas 6 horas... Porque quiero que me dé el de la noche... Tarde noche... Casi siempre... Este les voy a explicar que es el más largo... ¿Sale? Por ahí había unos memes que decían que... Que dependiendo la longitud del reporte meteorológico del METAR... Era la severidad de las condiciones... Entre más largo estaba el METAR... Peor estarían las condiciones meteorológicas... Y mejor no volar... Seguimos bajo la misma estructura... Identificador del lugar... Lo que es METAR... Digo perdón... Identificador del lugar... Lo que es Ciudad de México... Después tenemos el día... Que es el día 16... El día de ayer... Hoy... Perdón... El día de hoy... La hora... La hora Zulu... Serían las 11.49 Zulu... Que ya haríamos la conversión para el horario local a Chihuahua... Serían menos 6 horas... Las 11... ¿A qué hora serían? Joven Misael... ¿Cómo que a ti perdón? La hora que tengo aquí... De la hora Zulu... De las 11.49... A la hora local de Chihuahua... ¿Cuántas horas sería? ¿Qué hora local sería en Chihuahua? De las 11.49... Serían las 5.49... ¿Cómo llegó a esa conclusión? Platíquenos... En Chihuahua son 6 horas menos que en la hora Zulu... Ok... Entonces... Nada más hizo una resta... ¿Verdad? Sí, así es... Excelente... Muy bien... Así es el análisis entonces... Entonces... Tenemos que a esa hora... Pues no teníamos viento... 0.0... Viento... 0.0 de dirección... Y 0 de intensidad... O sea... Un viento calma... Teníamos 12 millas de visibilidad... Teníamos... Techos... Y teníamos... Capas... ¿Cuántas... ¿Cuántas este... Capas? Tenemos aquí... ¿Cuántos techos? Joven David... ¿Cómo capi? Pues tenemos dos... Dos techos y un cerrado, ¿no? En todo caso... El cerrado... Se consideraría como techo... Cuando tú no puedes ver a través de la... De la capa o de la bóveda... Es un techo... Es como cuando estás en tu habitación en este momento... O en tu casa... Tú no puedes ver la bóveda celeste... No puedes ver el cielo... Porque te estorba un techo, ¿verdad? Entonces... Cuando es un cerrado... Como en este caso... Ese sí es un techo... Que no te permite ver más allá... En el caso de los nublados... También se puede considerar techo en algunos textos... Pero casi siempre el nublado... Suele tener algunos... Este... Espacios... Que te permite ver a través de él... Menciono... Porque hay algunos textos que mencionan que el broken... También está considerado como techo... El nublado... Pero hay otros que todavía dicen... Depende mucho el tipo de nublado... Porque hay nublados que sí te permite ver la bóveda celeste... Entonces... Yo lo considero más como una capa... El techo únicamente lo considero como el overcast... Entonces... En este caso... Tenemos un nublado... A 3.000 pies... Un broken... A 10.000 pies... Y un overcast... A 20.000 pies... Ahora la siguiente pregunta muchachos... Recuerdan... Estos 3.000 pies... ¿De qué son? ¿Son de altitud? ¿De altura? ¿O de elevación? ¿De elevación? ¿De elevación, capital? ¿De elevación? ¿De elevación? No, precisamente... Vamos... Vámonos discriminando... ¿Es elevación? ¿Elevación no es? ¿Altitud tampoco es? Entonces, ¿qué sería? Altura... 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 Muy bien... Esa altura... Y habíamos considerado la definición de altimetría... ¿Qué significaba o qué quiere decir altura? ¿La distancia vertical que se mide de dónde a dónde? De un punto en la tierra... ¿O un punto fijo? Exactamente... Muy bien, joven David... Así es... Entonces... Tenemos un nublado que está a 3.000 pies de altura sobre el terreno... Es decir... Si nosotros vamos a hacer nuestra altitud de patrón... Vamos a estar volando a 1.000 pies sobre el terreno para poder hacer nuestras aproximaciones... Si alcanzamos a ver entonces el suelo... ¿Vale? Me voy y lo voy a explicar de este lado... Porque sí necesito... Porque es parte del tema... Del análisis de las condiciones meteorológicas... Si nosotros tuviéramos aquí una pista... Vamos a ver si la puedo... No, esta no me gusta... Quiero otra pista... Vamos a ponerle así... Déjenme lo hago más para abajo... Así... A unos de este lado... Todavía seguimos haciendo más... Ándale... Ahora sí ya me está gustando más esta pista... Ya como el que le voy agarrando más sabor a esto de la... De la dibujada en la pizarra... Si nosotros tuviéramos aquí una pista... Nosotros estamos considerando siempre... Que nuestra altitud de patrón... A la que vamos a volar siempre... Cuando estamos en el segmento de inicial... En el tramo de inicial... Inicial... Estamos volando alrededor de los mil pies... Above ground level... O sea... Arriba del nivel de la tierra... En el tramo inicial... Por acá... En el tramo básico... Andamos volando... A... ¿Cuánto andamos volando? Andamos volando... En el tramo básico... Andamos volando aproximadamente... A 700 pies... Above ground level... Y ya lo que es en el segmento de final... Ya aquí en el segmento de final... Ya estamos volando... A 500 pies... Ya próximos para hacer la transición del toque a... A tierra... Entonces... Aquí es above ground level... ¿Sale? Bien... Entonces... Nosotros que estamos realizando... Nuestro... Nuestro patrón de aterrizaje... Me lo pongo de verde... Si ustedes están realizando... El tramo inicial... Y luego... Viran... Para hacer su básico... Y luego... Se enfilan... Para hacer... El segmento final... Este es el... El circuito de tránsito... Que todos los aviones tenemos que hacer... Si estamos con el tramo inicial... A 1000 pies... Y me está indicando el reporte METAR... Que tengo nubes... Caray... No... Esta no... En color azulito... Que tengo nubes... A 3000 pies... Dice que hay un broken a 3000 pies... Entonces... Estas nubes... No me van a afectar... No me van a afectar... Porque efectivamente... Están a... Tenemos el reporte METAR... Que me está diciendo... Que el broken... Tengo un broken... A... 3000 pies... Lo voy a poner entre paréntesis... Lo que son las... Los ceros que hay que agregarle... Para que se vayan familiarizando... Porque son de altura... ¿Vale? Entonces... El reporte METAR... A mí me está diciendo... Tienes un broken... A 3000 pies... Si tú haces tu inicial... A 1000 pies... Sobre el terreno... Sea la elevación que sea... Tú lo vas a hacer a 1000 pies... Gracias... Y afortunadamente... Que en el... En el reporte METAR... Ponemos el... El... Techo... O la capa... La ponemos sobre... Referencia al terreno... Entonces... Eso nos va a ayudar... A poder tomar la decisión... Si podemos... Despegar... Podemos hacer la maniobra de toque... Si despegues... Podemos... Despegar... Aterrizar con seguridad... Etcétera... ¿No? ¿Sí quedó claro este punto muchachos? Muy bien... Muy bien... Gracias Juan Alejandro... Bien... Me regreso a mi... Presentación... Digo... A la... A la página... Del Aviation Ware... Bien... Entonces... Tenemos que... En este punto... Tenemos... Dos capas... Dos capas... Y un techo... Tenemos un broken... A 3000 pies... Otro broken... A 10.000 pies... ¿Sí? Y un overcast... A 20.000 pies... También... Tenemos entonces... Que son... Este... Temperaturas... De 15 grados centígrados... Muchachos... 15 grados centígrados... Va a ser la temperatura ambiente... Y una humedad relativa del 11 por ciento... O de 11 grados... Eso es la humedad... Cuando estos valores... Muchachos... Este es otro punto... Cuando estos valores... Estén muy cerca... De los... De tener el mismo parámetro... 15-15... 11-11... O 13-14... Etcétera... Significa que el grado de saturación... Del vapor de agua... En el ambiente... Es... Es muy fuerte... ¿Por qué factores... O por qué fenómenos... Se puede... Catalogar... Que tengamos humedad en el ambiente... O una de dos... O tenemos niebla... Que son... Niebla de evaporación... Agregación de partículas de agua... En el ambiente... Niebla... O está precipitando... Está cayendo lluvia... En ese punto... ¿Sale? Después... Tenemos lo que es el concepto del altímetro... El alfa 30-37... 30.37 pulgadas de mercurio... Tenemos una abreviatura que dice que no hay nada significativo... No hay un cambio significativo con referencia al anterior... O a los anteriores reportes METAR... No hay cambio significativo... Las condiciones siguen prevaleciendo de manera regular... Y aquí está lo que yo les mencionaba... Tenemos el grupo de notas... Y si se fijan... Vuelvo a tener el comportamiento de la presión... A nivel medio del mar... Pero viene cada tres horas... ¿Sí? Aquí viene en una... Y aquí está en la otra... ¿Sí? Y si yo hubiera puesto otra hora más... Aquí aparecería... Entonces... Tenemos... Lo dejamos por un lado... Y aquí... El ocho diagonal... Muchachos... El ocho diagonal... Me está representando... Que se está iniciando... El grupo del código de nubes... ¿Sí? El código de nubes... Como si tenemos capas... Y como si tenemos techos... Es importante que conozcamos... Qué tipo de nubes se encuentran... El cero ocho diagonal... Representa que es el indicador... Que inicia el grupo de nubes... Para lo que corresponden... Los siguientes tres espacios... Tres espacios... Repito y recalco... Tres espacios... Representan primeramente... Lo que son las nubes bajas... ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de nube baja que es? En este caso es del número cinco... ¿Qué tipo de nube media? ¿Sí? Y qué tipo de nube alta... Habíamos visto... La familia... Y los géneros de las nubes... Los géneros de las nubes... Teníamos que eran cuatro... Las cirrus... Las estratos... Las cúmulos... Y las nimbus... ¿Verdad? Y lo que son por su familia... Se clasifican en bajas... Medias y altas... Las bajas... Están desde los dos mil pies... De superficie... Dos mil pies sobre el terreno... Hasta los seis mil pies... Esos son las nubes bajas... De las nubes medias... Las tenemos desde los seis mil pies... Hasta los dieciocho mil pies... Y las nubes altas... Están desde los dieciocho mil pies... Hasta arriba... Hasta donde se alcance a formar... Que es en la tropósfera... Entonces... Nosotros aquí tenemos... Una nube baja... Una capa de nube baja... Porque está a tres mil pies... Yo les acabo de mencionar... Que las nubes bajas... Las tenemos de los dos mil pies... A los seis mil pies... Las nubes medias... Como este broken... Que está a diez mil pies... Está dentro de la familia... De las nubes medias... Puesto que está entre los seis mil pies... Y los dieciocho mil pies... Y el cerrado... El overcast... Que tenemos aquí... Está a veinte mil pies... Lo que está dentro de la clasificación... De las nubes altas... Entre los dieciocho mil pies... Hasta donde alcance la tropósfera... ¿Sale? Entonces... Aquí la tenemos... Este broken... Que está aquí... De tres mil pies... Corresponde... Que son nubes del tipo cinco... Este broken... Que está aquí... A diez mil pies... Son de nubes... Del tipo número tres... Lo que es el overcast... Que tenemos aquí... De veinte mil pies... Corresponden a... El tipo de nube... De número siete... ¿Sí? Siguiente... Siguiente grupo... Aquí es donde yo les mencionaba... Esta abreviatura... Es en inglés... Significa que hay... Claros en el cerrado... Ubicamos el overcast... La abreviatura... Que es igual... A la que tenemos aquí... Overcast... ¿Sí? Y aquí lo que nos dice es... Break... In... Overcast... Que tenemos un claro en el cerrado... ¿Qué es eso? Que si está cerrado... Que tenemos un techo... Pero si hay ciertas aberturas... O ciertas grietas... Ciertos rompimientos... Que nos permite ver a través... A través de ese cerrado... Es común que aparezcan este tipo de situaciones... Cuando la temperatura... O la... Perdón... Cuando la condición de la atmósfera es inestable... Que el aire... Tiene ciertas corrientes ascendentes y descendentes... Que generan... Que este... Este techo... Se esté rompiendo... Que existan... Cierto tipo de nubes... Déjenme... Me voy aquí... A ver si alcanzo a encontrar... Algún tipo de nubes de Break... In... Overcast... Para poderles explicar... Más o menos... Maps... Imágenes... Pin up... Más o menos en este punto... Esta me va a ayudar... Este es un cerrado... Este es un cerrado... Que no alcanzo a ver la bóveda celeste... Pero... Hay ligeras rupturas... En el cerrado... Que me permite ver... A través de este cerrado... La bóveda celeste... Este es un cerrado... Un... Breaking Overcast... Claros en el cerrado... ¿Vale? Dejen ver si alcanzo a ver otro... Que también quisiera ver... Ahí luego hay otros más... Más... Aquí también tengo otro cerrado... Este es otro cerrado... ¿Sí? Totalmente cerrado... Pero alcanzo a ver... Hay ciertas grietas... Que me permiten... Me permiten ver a través... A través de él... ¿No? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Nada más... Es todo lo que me regala Google... Me regreso de este lado... Bien... Después... Después tenemos... Lo que es... Otra abreviatura... Lower... En inglés... La abreviatura... Este... Le quitan normalmente las vocales... Le dejan lower... Dice que hay... Estratocúmulos bajos... Al cierre whisky... Esta es la abreviatura... De Estratocúmulos... Acuérdense que es un tipo de nube... Este... Baja... Que debe su formación... A tipo manto o capa... Como lo es el Estratus... Y el Cúmulos... Que es... Este... Un poquito de amontonamiento... Entonces... Dice que hay cúmulos bajos... Hay Estratocúmulos bajos... Y nos da la orientación... En donde están... Al cierre whisky... De la Ciudad de México... ¿Sale? ¿Dudas con el reporte metal... Muchachos? Alay... Vamos por favor... Capitán... Muy bien... Entonces vamos a practicar... Vamos a practicar... Joven... David... Pídeme un reporte metal... De la ciudad... Que consideres... Aquí en la ciudad... En México... En nuestro país... Para que... Me traduzcas el metal... Y yo te voy guiando... Cuando te vayas atorando... Guadalajara... Vamos a ver... Guadalajara... Cómo amaneció... ¿Lo quieres el de ahorita... El más reciente... O quieres uno anterior... Vamos... No... Vamos... Te voy a pedir... Que me dé todos... Y yo te voy a pedir... Cuál será bueno... Ah... Ahí está... Está padre... Vamos viendo... Vamos viendo... Necesito uno largo... Porque los chiquitos... Para que... Este va a estar bueno... Este va a estar bueno... Este joven David... Por favor... Bueno... Pues... El aeropuerto de Guadalajara... Del día 14... A las 11.47 Zulu... Ok... Viento calma... Ok... Siete millas de velocidad... Tenemos un nublado a 15.000 pies... No... Luego... Nublado a 15.000 pies... No... ¿Verdad? A... A... A mil quinientos... Mil quinientos... Ándale... Ándale... Así es... Un nublado a mil quinientos... Ajá... Un cerrado a 8.000... Cerrado... Un dieciséis grados... Ajá... Si veas... Si estaba bien... Sí... Cerrado a 8.000... Mira... Para que no se me... Para que no se me confundan... Acuérdense que aquí siempre le agregamos dos ceros... ¿Sí? Eso es lo que hay que hacerle... Agregarle dos ceros... Sigamos adelante... Temperaturas... Temperatura tenemos 16 grados... Punto de velocidad 14 grados... Altímetro 3026... Notas... Tenemos... Será la presión... ¿Verdad Capi? Así... Libre pressure... Así es... Los valores del comportamiento de la presión en las últimas tres horas... Esto a nosotros como pilotos no nos interesa... Pero sí tenemos que saber que este grupo... Que este grupo representa a... Cómo se ha comportado la presión en las últimas tres horas... ¿Y luego? Entonces... Te dije... Tenemos nubes... Ajá... Tenemos... Bajas no tenemos... Medias tenemos del tipo 5... Ajá... Y altas tenemos del tipo 7... Al revés... Son tres espacios... Uno... Dos... Tres... Bajas... Medias... Y altas... Otra vez... Ok... Pero... Bajas no tenemos... ¿Verdad? No... Sí tenemos bajas... Aquí está el primer espacio... Ok... No lo veo... O sea... No está marcado... ¿Verdad? El 8... Diagonal... Es el indicativo... O es el indicador... De que inicia... El grupo de nubes... Y tienes tres espacios... El 5... El 7... Y luego tienes otra diagonal... El primer espacio... Es para las nubes bajas... El segundo espacio... Para las nubes medias... Y el tercer espacio... En este caso... Que tenemos diagonal... Serían las nubes altas... Bueno... Entonces... Diría que tenemos... Nubes bajas de tipo 5... Y medias de tipo 7... Ok... Y ahí sí ya nubes altas... Ya no tienes... O no se sabe... Aquí cuando aparece la diagonal... Es que no se sabe... Porque no hay certeza... Porque como tienes un cerrado... Un techo a 8000 pies... Que está dentro de la familia... De las nubes medias... No sabes... No te deja ver este techo... No te deja ver... Más allá de las nubes... De las nubes de este techo... Entonces... Si hay nubes altas... Se desconoce... Y es por eso que se aplica la diagonal... Sale... Siguiente abreviatura... La acabo de explicar... ¿La acabo de explicar? Justamente la acabo de explicar... Y la puse inclusive... Hasta con una imagen ahorita... ¿La del cerrado? Ándale... ¿Qué significa pinoc? Es lo que buscó... ¿Verdad? Así es... Pues... ¿Es un cerrado? Claros en el cerrado... Claros en el cerrado... Ándale... Exactamente... Y luego... Aquí tenemos otra abreviatura... La primera abreviatura... Lluvia... ¿Y el E35? ¿Qué significa? Lluvia... ¿Al eco? En este punto... No se refiere a los... A los puntos cardinales... Más bien es a un... A un lapso... A un intervalo de tiempo... En casi siempre la E... Es de Ended... O sea... Es el que terminó... Y si buscamos más atrás... En el reporte Metar... Debería de aparecer... Rain Begin... O... Este... O que estaba lloviendo... En algún momento... Déjame ver... Rain, Rain, Rain... Ocho millas... Ocho millas... No hay Rain aquí... Sí vi... Pues no... Hay una... Más abajo de nosotros... Pero eso ya... Son días anteriores... ¿Verdad? Este... Quiero ver... Rain Begin... Pero no la veo... No hay Rain Begin... Entonces... Y tampoco la reportaron... Como que comenzó... Entonces... Ha de haber tenido un pequeño... Dirían allá en Guadalajara... Un chipichipi... Una... Una llovizna ligera... Entonces... Por eso pusieron... Que la lluvia terminó... ¿A qué hora terminó, joven David? ¿A los 35? ¿A los 35 qué minutos? A los mil minutos... A los 35 minutos de la hora... ¿Verdad? Si fue el reporte que se emitió... A las 11.47... La lluvia terminó... A las 11.35... ¿No? ¿Ok? Muy bien... Ahorita volvemos a practicar... Vamos a darle oportunidad... A alguien más de tus compañeros... Vamos ahora... Por favor... Con el joven Misael... ¿Algún reporte... En particular... Que quieras revisar? ¿De Cancún? Cancún... Vamos a ver cómo andan... Sufriendo... Allá en Cancún... Digo sufriendo... Porque están llenos de pandemia... Este... Vamos a ponerte este... Porque aquí ya tenemos otro punto... Dale... Adelante por favor... Este mero que acabo de señalar... Sería... El día 15... A las 11.42 horas... Zulu... Ajá... Calma... 7 millas... Estépticas de visibilidad... Nubes escasas... A 1500... Ok... 26 grados... Con 25 de punto de rocío... Ajá... Altímetro... 3.0... Decimal 0.6... Aquí están las... Las anotaciones... Es la presión a nivel del mar... Ajá... Diagonal es este... Las nubes... Que sería... Nivel bajo... Tipo 5... Y... Medio y alto... Sería 0... Ok... Y ese... No sé qué significa... Eso ahorita... Por eso la escogí justamente... Pero antes de eso... Me voy a estos puntos... Aquí... Yo hace un momento... Les acabo de reafirmar... Que cuando indicamos... O cuando encontramos... El 8 diagonal... Es el indicador... Para iniciar... O dar seguimiento... Al grupo de nubes... Los siguientes... Tres espacios... Después del 8 diagonal... Corresponden a las nubes bajas... A las nubes medias... Y a las nubes altas... A diferencia del ejercicio anterior... En donde el joven David... Tuvo bien ayudarnos... Aquí en el... En las nubes altas... Aparecía una diagonal... Cuando aparece una diagonal... Dentro del reporte meteorológico... Del METAR... Significa que no se sabe... Se desconoce... O se omite... Eso es lo que significa... Una diagonal... Que se omite... Respetamos el espacio... Porque es el que le corresponde... A las nubes... A las nubes altas... Pero como teníamos un techo... A 8 mil pies... No sabíamos... Si existían nubes altas... Entonces... Se omite... Pero se respeta el espacio... ¿Qué pasa ahora... Con este reporte METAR... Que tenemos aquí... Que son... Nubes... Este... Perdón... Que son números cero... Cuando estamos hablando del cero... Tenemos la certeza... De que no hay nada... El cero es nada... Tal cual... Como la estructura matemática... El cero es nada... Entonces... Si tenemos la certeza... Porque sabemos que hay... Algunas nubes a 1500... Y la condición de algunas nubes... No me obstruye la bóveda celeste... Entonces... Yo puedo ver perfectamente... Si existieran nubes medias... Y si existieran nubes altas... Como si alcanzo a ver... Es por eso que el observador del clima... Coloca que tenemos... Que no hay nubes medias... Y que no hay nubes altas... En el apartado este... Aquí... En el G-I-SY... El G-I-S... Como lo tenemos... Es la abreviatura... Para el fenómeno de bruma... Si nosotros le agregamos... Una Y al final... Como en este caso... Si yo le agrego una Y al final... Es un ambiente brumoso... Se coloca ambiente brumoso... Cuando no se alcanza a definir bien... Cuando el fenómeno está afectando alrededor del aeropuerto... Y no se alcanza a definir bien dónde inicia y dónde termina... Es decir, sus inicios o sus límites no son bien definidos... Sino que en general está así como que... Si estuviéramos utilizando la computadora... A lo mejor sería como algo difuminado... Como que transparencia... Como que no me deja ver bien dónde inicia y dónde termina... Pero existe... Existe... Vamos a ver qué nos puede dar la supercarretera de la información... Vamos a ver... G-I-SY... G-I-SY... No, G-I-SY no... Este G-I-SY es otro G-I-SY... Vamos a ponerle ambiente brumoso... Ambiente brumoso... Así... Brumosón... Esto es brumoso... Esto es bruma... Aquí ya pudiera ser un poquito... Este... Por contaminación... Porque si se alcanzan a ver... A dar cuenta... Ya es tonalidades grisáceas... Y la bruma como tal... Es tonalidades cafezosas... Aquí es contaminación... De hecho aquí me dice... Se presenta en Ciudad de México... Ambiente brumoso por contaminación... Pero no se alcanza a ver... El punto aquí es que no se alcanzan a ver bien los límites... De dónde... Dónde inician y dónde terminan... Sino que todo se ve así como que difuminado... ¿Sí? Esto es un ambiente brumoso... G-I-SY... Vámonos para acá... Muy bien, joven Misael... Vamos ahora por favor con el joven Alejandro... Joven Alejandro... ¿De qué lugar le gustaría revisar el reporte de Metar? Monterrey... Vámonos a Monterrey... Me parece una excelente... Y aprovechando que es fin de semana... El cabrito va a estar... Sabroso... No me acuerdo si es Tango Yankee... No... No es Tango Yankee... Entonces es... Metro Metro... Yankee... Ahora sí... Ah... Monterrey... Mira nomás... Monterrey... Está padrísimo... Monterrey... Mira puras diagonales... Alcanzo a ver... A este me va a ayudar... Este por favor... Joven Alejandro... Para también... Sacar las dudas ahí... Iniciamos por favor... Este... Este de Monterrey... El día 15... Muy bien... A las 22.40... Ok... Este... ¿Ese era el de la visibilidad? No... Este es el viento... Ah... Es el viento... Trece nudos... Ciento treinta... Ciento treinta... Perdón... Sería en la dirección de Barlovento... Ok... Y el dieciséis... El dieciséis... Sí sería de intensidad... Ok... Entonces... Me lo repite completo ahora sí... Es... Ciento treinta nudos... Con dieciséis de... ¿Aquí me dijo? No, no, no... Sería... Viento de los ciento treinta grados... Ah... De los ciento treinta grados... Con... Ajá... Es de dieciséis... Este de... De intensidad... Así es... De hecho aquí lo vemos por la abreviatura... Que es kilotango... Que es nudos... Nuts... En inglés... Ok... Entonces... Sería de los ciento treinta nudos... A dieciséis... O sea... De los ciento treinta grados... A dieciséis de velocidad... El viento... De nudos... Así es... Muy bien... Con... Dos semillas... Estas son... De desviabilidad... Ok... Y... Esas son nubes bajas... Eh... Nubes bajas... En este caso... Y este caso es un FIU... Que son... Algunas nubes... Serían como estilo cirrus... No... Más... FIU... FIU como tal... Son... Nubes que no te... No te obstruyen más de... Una o dos octas de la bóveda celeste... Que son poquitas nubes... No te afectan nada... Pero... Ahí están... Ok... Esas estarían a tres mil... A tres mil pies, ¿verdad? A tres mil pies de altura... Ok... Esta era la... Sky... 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 Es a... Veinte mil pies... A veinte mil pies... Que es un medio nublado... Muy bien... Y... Ah... Este es a... Treinta y tres grados de... La temperatura... Con el... Dieciocho de... De rocío... Eso... Muy bien... Esta es la de la presión, ¿verdad? Es el QNH... Reglaje altimétrico... Eh... Dos mil novecientos noventa y cuatro... Diez... Ah... Veintinueve punto noventa y cuatro... Ah... Pero sí sí es el punto... Veintinueve punto noventa y cuatro... Ajá... Ayúdeme con eso porque no me acuerdo qué significa... ¿Es el indicativo para el que inicie el grupo de notas? Ah, sí, cierto... Es el grupo de notas y el... El del grupo de nubes, ¿verdad? Así es... Ok, tenemos nubes a nivel, bueno, las bajas están a nivel 5. ¿Bajas del tipo número 5? Ok, del tipo 5, las medias no hay. Muy bien. Y las altas en 3. Eso, perfecto. Aquí ya te voy a dejar porque están donde las vas a ver, entonces aquí ya, aquí lo vamos a hacer. Voy a volver a explicar a este punto. Aquí acuérdense que son espacios, bajas, medias y altas. Tenemos en el espacio de las bajas, tenemos nubes del tipo 5 y coincide porque tenemos un FIU a 3.000 pies. Acuérdense que las nubes bajas están en su altura entre los 2.000 pies sobre el terreno hasta los 6.000 pies. En este caso, el FIU que tenemos aquí es a 3.000 pies, entonces contempla las nubes bajas. Las nubes medias no hay, no hay porque la siguiente estratificación la tenemos a 20.000 pies y eso ya corresponde a la familia de las nubes altas que son del número 3. Por eso nos marca aquí un 0. Deja el espacio de las medias y nos dice que no hay y que de las nubes altas que tenemos aquí son del número 3, que es este medio nublado a 20.000 pies. En este punto, Papa Charlie, Papa November significa precipitación, precipitación en el tercer cuadrante de Monterrey. Si nosotros recordamos tantito matemáticas, teniendo la circunferencia de un círculo, lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Y en sentido de las manecillas del reloj, le vamos a dar el nombre a el 1, al 2, al 3 y en este caso el 4. Si me lo muevo tantito, ahí está. Entonces, si la pista, las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Monterrey, déjenme acuerdo más o menos la inclinación, creo que son en este sentido. Déjenme las muevo tantito así y luego ya de aquí no se dejó mover. Bueno, no se dejó mover. Entonces vámonos para acá. Lo voy a deshacer y le voy a poner una lista. Recuerdo que más o menos son así las pistas de aterrizaje en Monterrey. Entonces nos está indicando que tenemos precipitación en el tercer cuadrante. Es decir, en esta porción tenemos viento. Si nosotros tenemos viento o precipitación en este tercer cuadrante, significa entonces que tenemos al, ¿qué sería? Al Sierra Whisky de la estación estaríamos, estaría precipitando. Entonces, tenemos lluvia. Es importante saberla porque en algún momento nos pudiera llegar a afectar y pudiera llegar a tener un desplazamiento hacia, hacia nuestro aeropuerto, ¿vale? Por eso es que se grafica que tengamos precipitación en alguno de los cuadrantes alrededor, alrededor del aeropuerto, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, joven Alejandro. Vamos ahora con el joven Diego. Joven Diego, algún aeropuerto en particular que quieras, este, revisar, el reporte de Metar. Checkemos el de Obregón, Capitán. Obregón, Obregón, déjame acuerdo, Obregón, es Charlie November. Ahí está Obregón. Vamos a ver. Este está padre. Este está padre. todo tuyo a ver como salimos capitán a quien lo vamos ayudando ok este es aeropuerto de Obregón el día 16 ajá a la 1 perdón perdón es a la 1 a 53 horas 1 eso ajá con el los nudos sería de los nudos aquí sería aquí divídelo en tres tenemos dirección de los 200 nudos y apóyate de la abreviatura o apóyense de la abreviatura si la abreviatura ya es nudos nos está dando que son 5 nudos de intensidad entonces viento de los 200 grados con 5 nudos con 5 nudos ajá siguiente es híjole se me olvidó aquí es la visibilidad visibilidad exactamente y la sabemos porque las millas estatutas de lo que nos da la visibilidad de hecho la respuesta de la trivia del día de ayer el 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 tendríamos 10 mil broken nublado a 10 mil si es correcto si así es así no me acuerdo este es el cerrado overcast overcast a 20 mil a 20 mil piezas a 20 mil ajá y ahí salían grados centígrados grados centígrados las temperaturas ambiental temperatura ajá y a 18 este en seguida capi cuáles la nos ayuda la nos ayuda como referencia para decir que es el altímetro es el QNH en la estación o el reglaje altímetro ajá sí aquí también es 29 mil capi no aquí hay que dividirlo hay que ponerle un puntito aquí como está mi señalador mi spotlight serían 29.78 pulgadas de mercurio pulgadas de mercurio el grado de mercurio pulgadas ok pues ahí ya son lo que es la nube media ok el grupo de notas el grupo de nubes el grupo de nube no sí el grupo de nube no tenemos en baja no tenemos media tenemos a 6 ajá muy bien altas tenemos a 3 ajá y aquí ya tenemos otra vibratura esta la explico no te preocupes por lo que es la parte anterior lo vamos practicando no te preocupes para irme para irme por partes como diría el joven Jack este en la estratificación del cielo y techo lo que es la estratificación nosotros consideramos sky clear déjenme lo pongo con mayúscula sky clear también tenemos después sigue el few después sigue el medio nublado que lo vemos como scattered después sigue el broken y por último tenemos el overcast sí esta sería la estratificación de cielo y techo totalmente despejado en este caso que es este que vemos 8 octas de 8 bueno perdón que tenemos 0 0 este fenómenos que nos obstruyen la bóveda celeste lo que es el few lo tenemos de una una octa más o menos de una a dos octas que no nos afecta tanto el medio nublado ya lo tenemos más o menos entre las dos y las tres octas sí de la bóveda celeste el broken el broken para que sea broken ya está ya sobrepasó la mitad de la bóveda celeste ya podía ser entre 4 y 5 octas y ya lo que es el overcast es totalmente cerrado que ya tenemos 8 octas de 8 octas vale esto sería para lo que es la estratificación de este acá se me fue este lo que sería el apartado este de este punto el broken el overcast vale por lo que corresponde aquí a esta abreviatura distantes si distantes o distance distantes tenemos un cibi distante en el primer cuadrante first quadrant entonces tenemos en el primer cuadrante como lo explicamos hace ratito con monterrey estaríamos en el primer cuadrante y todavía tengo aquí una este ant de i una conjunta una este ah se me fue el nombre el español no se me da muy bien y que tenemos al sierra eco stratocumulus aislados si tenemos entonces cibi distante en el primer cuadrante y al sierra eco stratocumulus aislados esto nada más para conceptos de 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 nubosidad y por último ambiente brumoso heisi vale ok capi muy bien perfecto vamos a hacer otra nueva práctica joven david que meter quieres volver a revisar puerto vallarta puerto vallarta vamos a ver como es puerto vallarta si no me equivoque y este es pozarrica o es ppb no entonces si es pbr puerto vallarta vamos a ver como como anda puerto vallarta puerto vallarta este 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 esta padre adelante joven david por favor el aeropuerto de puerto vallarta del 10 y 6 a las 13 a las 13 46 zulu tenemos 30 grados 6 nudos 15 millas de velocidad de visibilidad tenemos pocas nubes a a a a a mil no a 30 y ese que significa capi ese t eso es excelente lo que amigo te iba a explicar esa tcu muchachos cuando aparezca el tcu en en alguna capa de las nubes significa que se está formando una nube de torre que es una nube de desarrollo vertical en por la abreviatura es towering cumulus si que es una nube de desarrollo vertical tiene un desarrollo de tipo torre entonces esta va a llegar el momento donde se va a generar como una lluvia o una tormenta eléctrica por eso dice que hay algunas nubes a 3000 pies y son de desarrollo vertical towering cumulus sigamos joven david pero entonces como se le iría capi si ya pocas nubes a 3000 pies y con desarrollo vertical de desarrollo vertical nube de torre cumulus de torre cumulus de torre así es bueno y tenemos un cerrado a 9000 temperatura 26 grados punto de rocío 24 ajá 29 decimal 94 notas tenemos nubes bajas del tipo 2 medias del 7 y altas no hay eso y eso significa que lo acabo de explicar justamente distance ah si distance un distanciado o algo así ajá y una precipitación ajá de puntos cardinales de del néctar al néctar eco excelentemente bien así es joven david entonces tenemos precipitación distante al néctar néctar eco muy bien muy bien joven david muy bien muy bien perfecto ya le vamos agarrando el modo es práctica esto joven misael un nuevo metar que quieras revisar de ciudad juárez ciudad juárez si no mal recuerdo es charlie sierra vamos a ver ciudad juárez este este por favor joven misael sería del día 15 a las 19 49 horas hulu viento de los 220 grados con 7 nudos de intensidad visibilidad 10 millas estatutas sé qué significa en inglés es como lo puedes decir en inglés medio nublado sí a los 3000 pies ¿verdad? 3000 pies de altura así es este 33 grados punto de rocío 12 altímetro 30 decimel 07 las notas las nubes es nubes bajas tipo 1 medias y altas no hay nubes de desarrollo vertical muy bien la otra abreviatura esta no la he explicado muy bien pero todo lo demás correcto joven misael así es entonces víctor charly víctor charly lo que es esa abreviatura es para definir vicinity en la vecindad en la vecindad alrededor del aeropuerto donde es en la vecindad en un radio de 10 millas alrededor del aeropuerto sale entonces se reportan en la vecindad cuando está cerca de 10 millas y que nos puede a nosotros afectar en nuestro procedimiento para aterrizar o despegar en ese aeropuerto entonces como lo hemos visto en la estructura termodinámica de nuestras nubes towering cumulus sabemos que dentro de estas nubes de towering cumulus tenemos corrientes ascendentes que es lo que les empieza a dar esa formación de nube de torre entonces es importante que en el reporte metal no lo hagan favor de reportar lo que existe en towering cumulus en la vecindad puesto que cuando vayamos a hacer nuestra aproximación a ciudad cuares entonces tendríamos este que tener precaución por turbulencia en algún momento ¿no? muy bien entonces towering cumulus en la vecindad o alrededor muy bien gracias joven Isabel vamos ahora con el joven Alejandro ¿de dónde quiere revisar el metar? Reynosa ese no me había tocado Reynosa ¿cuál es Reynosa? ¿Reynosa será Rx? sí sí es Rx todavía me acuerdo todavía me acuerdo vamos a ver cuál no hemos visto yo creo que no hemos visto este vamos a ver este sirve que repasamos sale venga adelante joven Alejandro por favor el aeropuerto de Reynosa el día 16 a las 12.43 con un viento de los 140 grados a 12.2 con 4 millas de velocidad con nubes bajas a 800 sería pies 800 pies le agregamos dos ceros sí así es 800 ajá 800 pies este con una temperatura de 25 grados centígrados y de rocío de 23 grados ajá con un altímetro de 29.98 pulgadas de mercurio este notas nubes ahí serían bueno las bajas tipo 6 así es medias y altas no hay ajá y era grumoso muy bien y esta abreviatura yo creo que es nueva para ustedes sí es niebla ah ok y está grumoso con niebla grumoso con niebla entonces aquí tenemos este espérame ya me me hice me perdí espérame déjame ver niebla designador porque luego se confunde y todavía hasta la fecha en estos veintitantos años designador para designador meteorológico para FU guía meteorológica tumbaburros como siempre vamos a ver este tumbaburros que la canción está muy chiquito no FU 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 humo ya ves y FG es niebla en este caso tenemos humo humo este es el que está en la presentación FU humo FG niebla BR neblina estos tres a la fecha todavía y se los oigo con mucha sensibilidad todavía me siguen me siguen este brincando pero tienen cierta cierta correlación BR neblina FG niebla y FU humo entonces para enseñárselos bien aquí está humo entonces en nuestro reporte tenemos humo se nos está reportando humo y tenemos cuatro millas de visibilidad un medio un algunas nubes a ochocientos pies y los valores de humedad están muy cercanos la humedad está muy cercana a este la temperatura ambiente entonces está en el ambiente muy húmedo entonces por eso tenemos este ambiente brumoso muy bien joven Alejandro muchas gracias joven Diego el de los mochis capitán mochis mochi mochi mocha me acordé muy buenos muy buenos recuerdos de mochis 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 vamos a ver uno bueno uno bueno uno bueno esta 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 no la habíamos revisado este no lo hemos revisado este por favor ok capitán metro metro eh ciudad de los mochis al puerto de los mochis el día 12 a las 0 una a la a la 1 a la 1 40 hora solo ajá este ahí no me equivoco eh dirección e intensidad de viento es de 10 mil no de los 100 grados 100 100 grados a a a 3 nudos a 3 nudos así es 3 nudos ajá millas millas con visibilidad perdón millas 8 millas de visibilidad muy bien visibilidad es cara de de 3 mil a 3 mil 3 mil pies si así es le agregamos dos ceros al final y nos da 3 mil pies ajá casi no recuerdo overcast cerrado overcast cerrado ahí te lo voy a anotar sí anótalo anótalo ajá eh cerrado a 800 8 mil agreguele dos ceros al final a 8 mil a 8 mil ajá con 29 grados centígrados a 21 en temperatura ajá eh ajá tenemos el altímetro de 29.84 ok no tan es de en el 600 estos siguen siendo valores de presión 600.25 capi ah no estos ya son valores de presión siguen siendo los mismos valores del syllable pressure que estaba estaba en el reporte anterior a nosotros nos interesa a partir del 8 diagonal ok capi entonces tenemos nubes bajas eh 5 medias 2 y altas no tenemos en seguida RA RA aquí no te preocupes de hecho por eso por eso elegí ese reporte porque porque me da pie a elegir a explicar perdón por todo lo demás este joven este Diego muy bien con este punto ok tenemos tenemos un signo un signo de intensidad el signo de intensidad como tal bajo la estructura matemática menos es un ligero o un más es este severo si no tiene signo es un fenómeno moderado entonces aquí yo le puedo agregar que tengo RAIN que la lluvia ligera RAIN la lluvia ligera terminó ENDED a los 22 minutos entonces la lluvia ligera terminó a los 22 minutos y gotas drops ocasionales ¿sale? entonces el grupo de notas me quedaría que la lluvia ligera terminó a los 22 minutos y que ahorita están tenemos gotas ocasionales ¿sale? aquí acabo de ver otras este otras averiaturas aquí por ejemplo dice lluvia ligera también lluvia ligera begin o inició perdón a los 20 minutos hay otras averiaturas aquí que no he explicado aquí dice variable condiciones variables condiciones variables es decir que las condiciones que están reportando aquí en el metal varían constantemente aquí hay otra averiatura distance CV que tenemos una nube de cumulus nimbus distante esta muchachos es lighting into clouds que tenemos relámpagos la señal luminosa de la tormenta eléctrica lighting lo que son los rayos into clouds o clouds no recuerdo bien la pronunciación pero que tenemos rayos que están brincando de nube a nube ¿sale? cuando llega a pasar casos de que por yo aquí supongo que se les fue la luz al reporte de los mochis yo supongo que se les fue la luz porque están haciendo una aclaración dice que el mensaje message fue transmitido STX es transmitido message transmitido por la estación de Ciudad de México este reporte metar en particular este no lo transmitió directamente la estación de los mochis sino que fue puenteado se hizo un relay de la estación de Ciudad de México entonces message transmitido por la estación de Ciudad de México ¿vale? bien vamos entonces ahora dudas con el metar muchachos para brincarme a TAF no bueno muy bien muy bien seguimos haciendo prácticas y esto es algo que vamos a seguir teniendo toda nuestra vida vamos a ponerle el para que no nos como que no hay TAF en Chihuahua no me digas eso entonces vámonos a Ciudad Juárez Ciudad Juárez si debe tener no han hecho el TAF en Chihuahua que que fe que feitos son bueno vamos vamos a ver que le pasó a la página se actualizó tampoco tenemos TAF en Ciudad Juárez bueno entonces vámonos con los con los que nunca me fallan Ciudad de México siempre tiene un TAF bastante sabroso bien vamos a analizar el metar ya lo ya lo ya ahorita lo podemos leer de manera fluida que dice que es el metar de la Ciudad de México del día 16 a las 15 43 horas hulu viento de los 90 con 5 nudos visibilidad de 12 millas medio nublado a 20 mil pies 19 grados de temperatura ambiente 10 grados de humedad altímetro en la estación 30 punto 40 pulgadas de mercurio no existen fenómenos significativos el grupo de notas me dice que las nubes no tenemos nubes bajas no tenemos nubes medias las nubes altas son del tipo número 2 y tenemos este estratocúmulus y altocúmulus aislados vale espero me hayan seguido con la traducción y ahora me paso a lo que es el TAF ubicamos perfectamente que es el TAF porque es el terminal area forecast es decir que es un pronóstico de área terminal estos pronósticos muchachos a nosotros desde el punto de vista operativo como pilotos nos van a ayudar muchísimo si tenemos algún vuelo planeado a la Ciudad de México podemos saber qué es lo que se está pronosticando para la Ciudad de México y nosotros con base a los cálculos y estimaciones de la planeación de la ruta podemos saber a la hora que nosotros estimemos llegar al aeropuerto de la Ciudad de México en este ejemplo saber qué condiciones nos van a esperar al momento de nuestra llegada entonces la nomenclatura y lo que viene siendo el pronóstico las abreviaturas son muy similares a las que acabo de explicar ahorita en el METAR resulta ser que aquí volvemos a tener el identificador del lugar que es el Terminal Air Forecast de México del día 16 de las 11 26 Zulu los pronósticos TAF muchachos los pronósticos TAF se emiten al igual que el METAR bajo la misma nomenclatura como lo acabo de mencionar pero su periodo de validez suele ser de 24 horas y cada 6 horas es decir en 4 ocasiones durante el día cada 6 horas pueden ser corregidos si es que las condiciones que se pronosticaron originalmente cambiaron recuerden que nosotros no tenemos control sobre la naturaleza los pronósticos no va a haber alguien que se anime a generar un pronóstico con una con una certeza del 100% cuando mucho van a dar un 30% de pronóstico 40% de pronóstico entonces cuando las condiciones meteorológicas varíen o cambien este el pronóstico ya puede estar variando y para eso tenemos lapsos de cada 6 horas en las que podemos variar o corregir nuestros pronósticos en este caso dice que el periodo de validez es del día 16 hasta el día 17 de las 12 Zulu a las 18 Zulu vale son horas Zulu entonces si fuera un pronóstico de 24 horas pudiera ser que este ya fue modificado o fue corregido vale tendría que ser de las 17 de las 16 12 a las 17 12 pero ahorita lo vamos a ir viendo en los demás ejemplos este es el día que me da el periodo de validez del día 16 a las 12 Zulu hasta el día 17 a las 18 Zulu este va a ser el pronóstico general que va a existir durante el periodo de validez nos da el grupo de viento igual como lo leemos en el metal viento de los 080 grados viento de los 080 grados con una intensidad de 5 nudos es el viento que se va a reportar de manera general en el pronóstico plus plus 6 estatus miles que tenemos más de 6 millas estatutas cuando es en un pronóstico muchachos a diferencia del metar el metar es una cuestión o es un reporte que estamos viendo en el momento entonces como se está viendo en el momento podemos dar un parámetro de visibilidad exacto en el caso de un pronóstico no lo tenemos y estamos haciendo o estamos adivinando si me permiten la comparación entonces se dice que hay más puede que haya más plus más de 6 millas de visibilidad estatuta las condiciones que van a prevalecer en el cielo y techo estas si se pueden pronosticar tenemos un medio nublado a 2000 pies y un nublado a 8000 pies en el siguiente grupo tenemos temperaturas tenemos Tx temperatura máxima y Tn que es temperatura mínima si les sirve en algo la nomenclatura muchachos a mí me ayudó mucho en mi tiempo de que lo aprendí el Tx si ustedes giran si ustedes giran la x es como si estuvieran haciendo un más entonces temperatura máxima y por eliminación esta es temperatura mínima vale si les sirve se los dejo Tx que es temperatura máxima la vamos a tener a este a aquí estás a 23 grados centígrados temperatura máxima 23 grados centígrados y me va a decir exactamente a qué hora y qué día se va a pronosticar esa temperatura máxima la temperatura máxima va a estar el día 16 a las 20 Zulu si y la temperatura mínima TN van a ser 13 grados y la vamos a tener el día 16 a las 12 Zulu vale con eso terminamos el pronóstico general del TAF dudas hasta aquí muchachos porque si necesito irme despacito porque este es un pronóstico que si lo vamos a usar apurosa abreviatura capitán muy bien muy bien ahí vamos poco a poco poco a poco después muchachos encontramos FM FM la abreviatura en inglés significa from from es que es a partir de un punto en específico de un tiempo en específico a partir de lo traducción es a partir de el día 16 a las 16 horas Zulu aquí si son son horas con minutos cerrados si a partir del día 16 a las 16 horas Zulu vamos a tener estas condiciones estas condiciones estas condiciones de viento estas condiciones de visibilidad y estas condiciones de la estatificación entonces se lee from 16 16 Zulu a partir del día 16 a las 16 horas Zulu vamos a tener un viento de los 080 grados con 5 nudos de intensidad plus acuérdense que es más más de 6 millas estatutas estatificación sería un escárez un medio nublado a 2000 pies y un nublado a 20 mil pies entonces a nosotros y aquí es donde viene el punto importante para nosotros si nosotros tenemos planeado llegar conforme nuestro planeamiento de la ruta si tenemos planeado llegar a la Ciudad de México alrededor de las 4 de la tarde de las 4 horas Zulu de la Ciudad de México muy probablemente encontremos estas condiciones aquí es donde recae la importancia de leer este tipo de pronósticos si yo tengo planeado llegar a la Ciudad de México y mi hora de arriba es cercana a las 16 horas Zulu del día 16 yo voy a encontrar muy probablemente porque es un pronóstico no es una regla que tengamos estas condiciones viento de los 80 grados 5 nudos más de 6 millas medio nublado a 2000 pies y un nublado a 20 mil pies ¿sale? si por alguna otra ocasión este vamos a llegar más tarde bueno tenemos un nuevo from un nuevo cambio que dice que un from del día 16 a las 21 horas Zulu dice que van a cambiar las condiciones si ya me van a cambiar las condiciones que el viento van a ser de los 120 grados con 10 nudos de intensidad más de 6 millas estatutas un medio nublado a 1500 por nube de desarrollo vertical SIBI si ya tenemos una SIBI ya no la menciona porque como lo hemos visto en las clases de metrología tenemos en consideración que es una nube que hay que tenerle cierta precaución no miedo precaución nada más y que vamos a tener un cerrado a 8000 pies la abreviatura de tempo significa temporally en inglés si que es un lapso de tiempo aproximadamente de 2 a 4 horas más o menos si que es temporalmente así se lee temporalmente el día 16 temporalmente entre las 22 y las 2 de la hora 1 del día 17 temporalmente si se fijan es un lapso de 4 horas temporalmente entre este lapso de horas la visibilidad se va a reducir a 2 millas estatutas por thunderstorm rain tormenta eléctrica entonces si yo tengo planeado porque ya mis cálculos de la ruta me indicaron que voy a andar llegando a la ciudad de méxico entre las 22 y las 2 horas zulu pues debemos de considerar que cuando lleguemos vamos a tener thunderstorm rain y 2 millas de visibilidad entonces aquí es donde recae la importancia del análisis del pronóstico TAF porque si cuando yo llegue con el cálculo de tiempo para cuando yo llegue voy a tener estas condiciones lo mejor muchachos y se lo recalco y soy muy reiterativo si no estoy capacitado para volar por instrumentos yo mejor me quedo en tierra si me quedo en tierra y espero a que las condiciones pronosticadas mejoren esta es la parte importante que tenemos que hacer nosotros en nuestro análisis meteorológico cuando hagamos nuestras rutas entonces los siguientes puntos siguen siendo from dice from el día 17 a las 2 horas hulu ya las condiciones van a mejorar poquito tenemos viento de los 0 30 grados con 5 nudos 5 millas de visibilidad sigue existiendo la lluvia tenemos un nublado a 2000 pies y un cerrado a 8 mil pies ya son un poquito más favorables las condiciones ya pudiéramos llegar por condiciones de vuelo por instrumentos el siguiente from me lo marca que es el día 17 a las 0 6 hulu viento de los 0 30 grados con 5 nudos más de 6 millas de visibilidad medio nublado a 2 mil pies nublado a 8 mil pies ya las condiciones como se dan cuenta ya a partir de las 6 horas hulu del día 17 pues ya mejoraron bastante ya tengo poquito viento tengo más de millas de visibilidad más de 6 millas y ya el medio nublado a 2 mil pies y un nublado a 8 mil pies pues ya no es tan considerable verdad entonces eso es lo que recae el análisis de los pronósticos el siguiente from dice que del día 17 a las 17 horas vamos a tener viento de los 120 con 5 nudos más de 6 millas estatutas medio nublado a 2 mil pies y nublado a 8 mil pies dudas con estos pronósticos muchachos no capi una pregunta claro que sí y si por ejemplo ahorita que vimos que no hay ni en Juárez ni en Ciudad Chihuahua ese el TAP cómo lo hacemos para ver con este si no nos printan eso con Torre Control directamente si directamente revisas el PIA revisas el PIA saca los números del despacho del CATMA de ahí de de Chihuahua de Ciudad Juárez y tú puedes pedir de manera telefónica tu reporte tu pronóstico TAF porque muy probablemente sea que no lo hayan subido es raro que no lo hayan subido aquí a la página porque esto lo captura están enlazados todo esto es un sistema una red una red universal porque necesitamos tener la información en tiempo real de manera universal muy probablemente ha de haber pasado algún detalle que no lo hayan que les hayan pedido subirlo pero sí sí existe sí debe de existir ok gracias muy bien muy bien entonces vamos con las prácticas joven David qué TAF quiere quiere este revisar de Mazatlán Mazatlán vamos a ver Mazatlán tú piensas que Mazatlán como está soleado no tiene condiciones pero sí tiene bien adelante joven David todo tuyo ok el aeropuerto de Mazatlán del día 16 al 17 de las hora 11 29 a las 18 ¿verdad? tiempo 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 iban muy bien iban muy bien hasta Mazatlán hasta ahí iban muy bien este periodo este periodo que vemos aquí este periodo que vemos aquí es a la hora que se emite el pronóstico que en este caso sería del día 16 a las 11 29 que fue cuando se emitió el pronóstico la siguiente el siguiente grupo representa el periodo de validez ahora sí del día 16 a las 12 al día 17 a las 18 Zulu ¿vale? ok ok oye vamos de nuevo joven David por favor el aeropuerto de Mazatlán de las 16 a las 11 29 Zulu periodo de validez de las 16 12 a las 17 18 viento de los de la dirección del viento de 30 nudos 5 nudos un plus de ¿cómo perdón? dirección de los 30 grados 5 nudos ok un plus de 6 millas un escaret de a 25 mil ah no a 2.500 no 25 mil está bien ah sí perdón a 25 mil y luego te quisiera temperatura máxima ¿verdad? así es temperatura máxima 33 grados a las 16 18 Zulu no el día 16 a las 18 Zulu del día 16 a las 18 Zulu eso y este TN ¿qué significa? si 1 TX es temperatura máxima el TN ¿qué sería? eso muy bien de 23 grados del día 16 a las 12 Zulu y luego tenemos un from de de el día 16 a las 16 ¿cómo era esto? el día el día 16 a la hora a las 16 a las 16 horas así es del día 16 a las 16 horas dirección del viento de los 230 grados 10 nudos un plus de 6 millas un sky sky clear muy bien despejado un from del día 17 a las 03 tenemos dirección del viento de los 20 grados 5 nudos un plus de 6 millas SBC ya lo había explicado vicinity vicinity vecindad vecindad de esta significa thunder thunder thunderstorm ah una tormenta eléctrica eso así es una tormenta eléctrica y un sky 20 mil 20 mil ajá y un y un cerrado no un nublado a 10 mil nublado a 10 mil si una 10 mil ya eso que era capi prop prop una probabilidad probabilidad del 40% probably probabilidad 40% probabilidad del 40% del día 17 a las 02 a las 17 06 eso 3000 de su vida esto era tormenta eléctrica así es y lluvia así es y un nublado a 2000 con una como los nimbus eso muy bien muy bien y un from del 17 a 06 a las 030 dirección del viento 5 nudos un plus de 6 millas un scaret a 2000 pies un nublado a 20 mil y el siguiente es un from del día 17 a las 16 230 dirección del viento 10 nudos un plus de 6 de 6 millas un scaret a 1500 y un nublado a 20 mil excelente excelente muy bien joven David fíjense todo lo que hemos avanzado ya ahorita a este punto ya leemos el metar ya leemos el taf perfectamente bien muy bien joven Misael su turno por favor que taf quiere revisar culiacán culichi culichi charlie lima vamos a ver culichi ah no tenemos taf en charlie lima otro joven misael por favor los cabos los cabos déjame acuerdo San José del Cabo tampoco tenemos en San José del Cabo como va a ser eso posible otro otro joven misel este no sé Puebla Puebla Papa Bravo Papa Bravo si tenemos en Puebla te quedo cortito como te quedo cortito empezamos desde el metar por favor sería el aeropuerto de Puebla del día 16 a las 15 43 horas 1 viento de los 70 grados con 3 nudos visibilidad de 9 millas estatutas medio nublado a 23 mil pies 11 grados de temperatura con 10 de punto de rocío altímetro 3 0 decimal 3 9 anotaciones nubes bajas y medias no hay altas tipo 2 es como neblina ¿no? ¿qué es? bruma brumoso y altos cúmulos altos cúmulos ok el TAF sería pues aeropuerto de Puebla el día 16 a las 16 17 Zulu tiene validez el 16 a las 18 horas hasta el día 17 a las 18 viento de los 70 grados con 10 nudos intensidad visibilidad de más de 6 millas estatutas perdón medio nublado a los 2 mil pies y nublado a los 23 mil tiempo ¿qué significa? temporalmente ¿verdad? tiempo así es que sería de las 16 del día 16 a las 23 Zulu al día 17 a las 3 5 millas de visibilidad una lluvia con tormenta eléctrica así es este nublado a los 2 mil ¿qué significa? lo acabo de preguntar en una trivia hace dos días ¿cómo lo nimbus? ¿cómo lo nimbus? Fromm el día 17 a las 3 Zulu viento de los 190 grados con 5 nudos visibilidad de 5 millas estatutas HZ no no sé qué significa Haze es igual como Haze y brumosa ¿pero cuál era la diferencia en la Y? en la Y que el ambiente es brumoso que no se alcanza a delimitar dónde inicia y dónde termina ok y HZ es nada más brumo así es ok con medio nublado a los 2 mil nublado a los 9 mil nublado también a los 25 mil muy bien del día 17 a las 17 Zulu viento de los 130 grados con 10 nudos visibilidad de más de 6 millas estatutas medio nublado a los 2 mil y nublado a los 25 mil excelentemente bien muy bien joven misael así es fíjense ya todo lo que hemos avanzado ya leemos un metal ya leemos un TAF perfecto perfecto joven Alejandro de dónde quiere leer usted su pronóstico TAF vamos a ver que pide Querétaro vamos a ver Querétaro Quebec Tango ah muy bueno muy bueno porque hay una abroviatura que no habíamos analizado todo suyo joven Alejandro ok bueno es del aeropuerto de Querétaro 16 a las 16 32 Zulu este con ¿cómo se decía esto? con validez de periodo de validez del 16 a las 18 horas Zulu a las 17 a las 18 horas con viento de los 260 grados con una potencia de 10 millas 10 nudos perdón 10 nudos 10 nudos con visibilidad de 6 millas estatutas este brumoso bruma en este caso es bruma nada más bueno bruma ajá este con nublado a los 2 mil pies ajá con otro nublado a los 20 mil pies eso esta abreviatura no la habíamos visto por eso dije que está muy bonita este es becoming el becoming significa que entre este lapso puede llegar a empezar a o puede llegar a convertirse a y el becoming es un periodo más corto a diferencia del temporally que alcanzamos a tener un periodo de validez entre 2 a 4 horas el becoming es más corto te abarca de 1 a 2 horas entonces puede llegar a ser la traducción aquí sería becoming o puede llegar a ser que entre las 16 20 y las 16 21 tengas estas condiciones que estén nublados los 20 mil pies con cumul unimbus así es muy bien sigamos ok este y temporalmente del 16 a las 23 horas del 17 a las 03 este sería 3 días la visibilidad trans será tormenta con lluvia tormenta eléctrica thunderstorm rain ok tormenta eléctrica teneríamos un from de día 17 a las 03 zulu con viento de los 240 grados este con la potencia de 5 nudos 5 millas estatutos de versibilidad con lluvia nublado a los 2000 pies y con una bóveda de con muy nublado a los 25 mil verdad arribita cerrado a 7000 pies ah perdón 7000 pies me fui para abajo así es sería un from del día 17 7 a las 06 zulu con 0 vientos calma se lee viento calma ah bueno viento calmo 5 millas de visibilidad hay hc jace bruma ok ah si cierto este bruma con con cielo húmedo nublado a los 2000 pies con cielo nublado a los 25 mil eso temporalmente el 17 a las 10 horas si verdad si así es ok el 17 a las 10 horas este al 17 a las 14 horas y serían de 3 millas de visibilidad con bruma no aquí ya no es bruma no esta esta a unos acá br neblina ok ok vale si vale a unos para acá sigamos y con un from del 17 a las 14 zulu ajá con un viento de los 260 grados con 5 nudos ajá con más de 6 días de visibilidad y con un cielo medio nublado a los 2000 pies y un cielo nublado a los 25 mil excelentemente bien muy bien joven alejandro fíjate todo lo que hemos aprendido el día de hoy nada más en este lapso de hora y 40 que llevamos ya revisas un metar ya revisas un TAF muy bien muchachos pues hasta aquí le voy a dejar en la tarde en la tarde también voy a estar a la en punto de las 7 7 de la noche hora de Chihuahua 8 de la noche hora de Ciudad México para que hagan sus ajustes con sus horarios este volvemos a revisar si pueden y tienen oportunidad de acompañarme y volver a practicar pues yo se los voy a agradecer mucho si no pueden no hay ningún problema tenemos la grabación disponible muchachos alguna duda respecto a lo que vimos el día de hoy todo claro capi perfecto perfecto pues que bueno esto lo vamos a seguir revisando en sus sesiones de simulador antes de iniciar sus sesiones de simulador hay que revisar el metal hay que revisar el TAF hay que llenar el plan de vuelo para que nos vayamos familiarizando con lo que es el procedimiento y con lo que va a ser el día a día de nuestras operaciones como pilotos futuros profesionales de la aviación muchas gracias muchachos si los veo en la tarde pues será un gusto saludarlos y si no pasen un excelente fin de semana nos vemos el lunes igualmente hasta luego